Y tenemos en la línea, obviamente a quien es representado por Andrés. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que contento, agradecido por todos los fans fieles que todos los días manifiestan sus aspectos sociales del programa. Y nada, es lamentable que hoy día de eliminación no esté presente, pero como dije hoy temprano, mi apoyo está 100% en Andrés. Andrés es un chico que desde el principio ha demostrado que tiene el interés de quedarse. Ha dado todo por su equipo, su camiseta, en realidad. Y nada, también, por ejemplo, a Débora, yo la considero porque perteneció al equipo. Pero ya es un chico que elegí, quién de los dos se va. Y nada, en este momento no puede estar allá por ya causas ajenas a mi persona. Eric, justo eso quería preguntarte, porque la verdad que mucho se especulaba con respecto a tu ausencia aquí en combate. Y la verdad es que nos moremos de curiosidad de saber qué es exactamente lo que está pasando. ¿Por qué no estás en el programa? Bueno, todo el mundo sabe que estuvo en una situación migratoria por el asunto de que cuando tuve el accidente no pude concluir con un trámite que tenía que haber hecho. Entonces, el asunto de tener la terapia y todo eso no pude volver a retomar. O sea, aquí yo tuve que hacer otra vez, hacer un trámite para poder llegar. Pero ya todo está, se supone que todo está bien, ya todos mis papeles están al día. Creo que en esta semana, no sé qué dije exactamente, pero sí retornaré. Y nada, espero llegar. Eric, te pido un favor, te pido un favor. No te muevas de ahí, por favor, porque nosotros tenemos que ir a un corte comercial. Y venimos con más aquí en combate, porque combate es... Ya venimos con eliminación en combate. ¿Quién será? Débora con Eric Zabate, representado por Andrés.